El Señor Durán El Señor es muy mujeriego, él le murmura Sabe muñeca, aquí entre nosotros usted está muy buena Y su personita, seguro estoy, al natural debe estar mejor Ay señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad Porque lo mismo cuando me vieron, todas sus amigas me lo dijeron Durán cada vez más embalado a la mucamita se quiere levantar Y para convencerla sin esperar más le hace creer que está enamorado Vamos, no te hagas la estrecha, debería sentirte halagada A tu cuarto subir esta noche, no dejes la puerta cerrada Ay señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad Cuando a mi cuarto subieron, todos sus amigos me lo dijeron Ella fue fiel a la cita, aunque con cierto recelo Y Durán cada vez más embalado con su corazón ya muy inflamado Al verla sacarse la camisa y ruborizarse como una niña Le dijo con voz inquieta En mi vida a mi mejor Ay señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad Porque lo mismo cuando me vieron, todos sus amigos me lo dijeron Como Durán tenía mucha plata y no era demasiado feo Dejó de lado sus devaneos y se entregó muy complacida Aquí puntitos por la censura, lo cual gritó entusiasmado Te lo aseguro, estoy asombrado Lo haces mucho mejor que mi mujer Ay señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad Lo hago mejor que su mujer Y debe ser cierto Todos sus amigos también me lo dijeron Y debe ser de los as stratos de esta lucha Le digo es algo muy parcelado ¡Clargo en mi Records, está MUY EN densidad! Y debe ser otro simpático Bueno, también signed en el agua Pluguita la última vez más en nosotros ¡Clargo en él, tecnología y debe ser lo que usted dice no es novedad Lo hago mejor que su vezils Gracias.